Bien, pues ya regresamos aquí a nuestro estudio y de este lado pues tenemos visitas y se encuentra con nosotros Samantha Moreno y ella es coordinadora de la Compañía Teatral del Estado de Tlaxcala. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias y pues aquí estamos para invitar a toda la gente. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué actividades tienen? Bueno, pues dentro de las actividades de la Compañía Estatal de Teatro nos interesa muchísimo seguir con nuestras funciones, ¿no? Presentamos el año pasado la obra El Yeitotol de Verónica Maldonado y esta vez tenemos una función que es parte del festival, es un maratón para niños y niñas y jóvenes que se va a realizar en todo el país, pero a nosotros nos toca presentarnos en nuestro estado, en nuestra casa que es el Teatro Xicotencal. Entonces, pues básicamente es invitarles a que vengan el 23 de marzo a las 5 de la tarde a disfrutar del Yeitotol, que ha tenido muy buena respuesta, por cierto, en Tlaxcala, pero nos gustaría que pues más niños y niñas y jóvenes se acerquen a ver nuestra función. ¿Es una puesta en escena en donde participan niños y jóvenes? No, es una puesta en escena en donde el elenco que es parte de la Compañía Estatal se encargan de darle vida a esta obra, que es una obra dirigida principalmente para las infancias y va dirigida al público de las infancias directamente, ¿no? Entonces la invitación es para que todos los papás, los tutores, todos aquellos que tengan una infancia en su casa, un adolescente, lo lleven o la lleven al Teatro Xicotencal. ¿Qué mensaje es el que les van a dar ahí? Pues es una obra que aborda a partir del tema de las aves y de la naturaleza, cómo la unión, la sabiduría, el amor pueden hacer grandes cambios en la sociedad, ¿no? Empezando por cuidar nuestros territorios, nuestra agua, incluso hacer trabajo en comunidad, ¿no? Entonces es una obra que aboga por eso, porque las infancias de alguna manera encuentren un camino a partir de generar comunidad tan solo con ellos mismos, como también puede ser con sus adultos, ¿no? Con sus adultos mayores, ¿no? Entre todos pueden hacer un trabajo por mejorar nuestras condiciones de vida. Y en este caso el Yei Totol usa el recurso de unas aves para contarnos esta historia y para enseñarnos, ¿no? Cuál puede ser un camino para cambiar nuestras condiciones de mundo. Y además en familia, ¿no? En familia, en unión, con tus amigos, con tus amigas, tú puedes transformar tus condiciones. ¿Qué otro tipo de actividades tienen en el teatro? Pues por ahora, bueno, en el Teatro Xicotencal tienen su cartelera, ¿no? Y hay un montón de eventos que se están haciendo en materia de danza, de teatro principalmente, también de música, pero por ahora la Compañía Estatal de Teatro tiene el montaje del Yei Totol y estamos buscando, ¿no? En un futuro continuar con más montajes, ¿no? Para otro tipo de audiencias, ¿no? Quizá ya nos vamos a acercar al público adulto desde otra estética también, porque ahora es una estética muy tradicional en todo sentido. Hay personajes, hay una historia muy bonita, pero queremos apostar también por otros recursos, hacer teatro documental, por ejemplo, ¿no? Un teatro más de investigación. Todavía estamos en construcción de eso. Y si las personas quieren tomar clases, ¿dónde...? Bueno, la Compañía Estatal de Teatro como tal no da clases, ¿no? Es, digamos, el lugar en donde los actores y actrices tlaxcaltecas pueden desarrollarse profesionalmente, ¿no? Es decir, aquí se les brinda el espacio para que puedan ejercer su profesión como tal, ¿no? En realidad es un espacio en donde se invita a la comunidad tlaxcalteca a que vean lo que están haciendo sus artistas, pero también pueden entrar, por ejemplo, a los ensayos, ¿no? Normalmente estamos trabajando fines de semana, entonces la gente se puede acercar, ver cómo trabajamos, ¿no? Además, como es en el Teatro Xicotencal, pues también la idea es que vean su recinto, que es histórico y que lo disfruten, ¿no? ¿Cuántos actores son los que participan? Para esta ocasión, bueno, la compañía tiene 11 personas laborando, actores y actrices. Pero para esta versión del Yei Totol van a ser 7 personas que están en escena. Está Israel, está Marco Adonai, Áurea, Ana Celia, que es mi compañera coordinadora, estamos, digamos, que en la parte técnica. Está Erika, Silvia, está, espero que no se me vaya ninguno, pero, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Erika, Silvia, me parece que ya están la mayoría. Son personas, ¿no?, que por ahora están llevando el tema del Yei Totol, ¿no?, explotándolo, adaptándolo y tratando de que la obra salga lo mejor posible para este sábado. Vamos a recordar qué días y a qué hora. Pues es el sábado 23 de marzo a las 5 de la tarde en nuestra casa, que es el Teatro Xicotencal. Es una invitación para toda la familia, si bien va dirigida hacia las infancias, nos interesa que la vean todas y todos, ¿no? Además, ¿tiene algún costo? No, es entrada libre. Recordemos que es parte del maratón para niños, niñas y jóvenes que se está dando a nivel nacional. Bien, pues hay que apoyar al teatro, ¿no? Así es. Hay que apoyar esta parte que tenemos también nosotros, que de alguna manera podríamos sacar todos, ¿no? Ahora sí que sacar a los niños, por ejemplo, que también les llama la atención. Claro, ¿no? Incentivarlos con ver puestas en escena profesionales, ¿no? Que también, no sabemos, ¿no? Seguramente van a salir de ahí muchos actores y actrices profesionales que necesitamos como tlaxcaltecas. Claro, y lo más importante también es que pues llegue toda la familia, ¿no? Claro. Que convivan. Que disfruten el teatro en familia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias por venir. Gracias.